9, en el campo, cabecito busca la última, llega cabecito, golazo, uuuuh, otro, una, alguna cosa distinta, acaba de ser el club 5, increíble, no, es la jugada que normalmente hacen, va, que va por fuera, va para dentro, le pega con la parte interna, como se le pega prácticamente a la delante, es un golazo ahí, fantástico que le da el escuadro, a la espalda de Madrid, y esto, que solo tiene absolutamente la cabecita, se levanta y vaya de manera fruta.